La hermana Lorena Lourdes, belleza y sana. 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 La hermana Lorena Lourdes. La hermana Lorena Lourdes, belleza y sana. La hermana Lorena Lourdes, belleza y sana. La hermana Lorena Lourdes, belleza y sana. Amén. La hermana Lorena Lourdes, belleza y sana. Cumpliré fielmente las normas de la Iglesia. Obedeceré responsablemente a los legítimos superiores y honraré a la Virgen María como Madre de Misericordia. Practicaré la caridad y egoísmo. Practicaré la caridad y el egoísmo. Y ayudaré con mi oración y apóstolado a la bendición de los cautivos y oprimidos, siguiendo el ejemplo de San Pedro Norasco como en favor de Dios y la ayuda de todos mis hermanos. La hermana Lorena recibe los Estatutos de la General de Juan de la Universidad de la Misericordia. Que el Señor te conceda observar sus mandatos para que vivas, no como sierva bajo la ley, sino como hija libre bajo el gobierno de la Iglesia. La hermana Lorena recibe los Estatutos de la General de Juan de la Misericordia. Que el Señor te conceda observar sus mandatos para que vivas, no como sierva bajo la ley, sino como hija libre bajo el gobierno de la Iglesia. Amén. 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 Felicidades, un aplauso para todos los que nos ayudan.